¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la situación 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 de la Salud? Gracias a la pandemia Está bien que la gente sea consciente de que existe esta Organización que es la rama Salud de las Naciones Unidas Es bastante politizado como organismo pero tiene unos comités de expertos que son independientes Tiene comités de expertos que son independientes y que están elegidos entre gente y académicos de muy alto nivel y entre ellos el comité de expertos en farmacodependencia que se puede llamar ECDD porque como veis su nombre cambia a rato y es diferente entre los diferentes idiomas Este comité de ECDD, comité de expertos ha hecho muchas reuniones hablando de cannabis se puede ver todos los puntos abajo de este esquema los puntos naranja son las reuniones donde se discutió del cannabis los productos herbales, regularios del cannabis el verde el THC y morado el CBD se escuchó mucho del cannabis en diferentes enfoques pero se ve que las reuniones, las discusiones con metodología y una documentación sustancial recopilada con respaldo científico pues han empezado para el THC a partir de la mitad del final de los años 70 y para el cannabis en realidad solo han ocurrido en los últimos años que es estas famosas evaluaciones de las cuales os he hablado los pasados años entonces rápidamente en los años 60 sin ningún respaldo científico sino un informe de la policía de entonces la suráfrica del apartheid pues recomendaron la fiscalización del cannabis, de la resina de cannabis a los niveles más altos y más restrictivos y se dieron cuenta un año antes del convenio que había algo de investigación que apuntaba que podía haber algunos usos antibióticos y que había que quizás mirarlo un poco más de cerca así que esto les hizo matizar un poco su criterio que antes era de invitar los países a prohibir el uso del cannabis para todos los fines, incluso los fines médicos y ahí a partir del 70 la Organización Mundial de la Salud este comité dice ya pues se invita a la prohibición pero no tendría que ser obligatoria de prohibir y tendría que ser posible poder autorizar el uso médico del cannabis en los años, en el año 61 cuando pasó la convención se puede ver aquí unos extractos pero básicamente en la convención que tenemos hoy en día pues esta opinión es la que ha quedado escrita en la convención que es la posibilidad del uso del cannabis en medicina y para la investigación entre otros, las delegaciones de India, de Pakistán pero también de Francia y de Gran Bretaña apoyaron a que se dejara una puerta abierta porque en ese entonces había, como lo he escrito en un artículo que se publica en la web de ICER el cannabis estaba presente en muchas farmacopeas de países occidentales pero también estaba presente en farmacopeas tradicionales como puede ser la de Ayurveda que pues utilizaban preparados con base de cannabis y lo que defendió, lo que defendieron algunos países entonces tenemos esta convención del 61 y unos años después la convención del 71 donde estaba el señal del THC sin revisarlo, sin revisar la evidencia científica y se propone también fiscalizar el CBD, el cannabidiol como un precursor del THC como una sustancia que permite obtener el THC fortalecualmente no ocurrió solamente se fiscalizó el THC y finalmente en el año 89-90 se hace un estudio esta vez sí, fundamentado en evidencia y metodología una recomendación de rebajar la fiscalización del THC de un nivel lo que fue finalmente adoptado por las Naciones Unidas y esto pasó en el 91 y desde entonces pues estamos en este, desde entonces las cosas no han cambiado tuvieron tres eventos de fiscalización del cannabis que son los que se ven aquí desde el 91 no pasó nada pese a intentos de la Organización Mundial de la Salud de rebajar el nivel de fiscalización del THC otra vez más bajo en las vistas permitir el acceso con menos restricción y eso era sobre todo con la idea de poder facilitar la investigación vaya entonces llegamos a 2016 entre el 91 y el 2016 no pasaron ningún cambio el 2016 la OMS finalmente inicia cinco revisiones de pues la planta gresina que son los medicamentos herbales extractos y tinturas THC el CBD que no está fiscalizado pero que revisaron y los isómeros del THC eso es algo es una captura de pantalla de hecho de la presentación que hice hace dos años que era lo que esperábamos que podía pasar no esperábamos creíamos que eran las opciones que la OMS podía elegir y aquí se ve las que finalmente tras dos años de de investigación científica la que las digamos las conclusiones los resultados de las dos años de evaluación científica fueron más o menos estos que son bastante positivos pero como lo vemos también no está todo en el verde y han tenido un criterio de cierta moderación que a mi juicio es bastante positivo este es un un trozo de las recomendaciones aquí tenemos la lista de recomendaciones y ya que me queda poco tiempo esto es el estatus de fiscalización del canalis que tenemos hoy en día pues y lo que recomienda la OMS es esto así que nos damos cuenta que ya pasamos de tener cuatro listas ocho entradas y dos convenios a tener cuatro entradas dos listas y un convenio se ha dividido por dos el número de de items y la complejidad digamos del sistema se ha simplificado el sistema pero también hay este esta ubicación de preparados en la lista 3 que es muy interesante porque es pongo aquí variables según el país en realidad la organización mundial de salud deja el comité de expertos en realidad deja criterios de cada país de cada jurisdicción o sea la agencia del medicamento o sea quien sea la posibilidad de de elegir la lista de preparados que considera oportunos ofrecer en un en un estado de fiscalización más bajo por ejemplo los preparados de lista 3 no se les requiere necesariamente prescripción médica receta médica pero también se puede aplicar otro otro tipo de sistema por ejemplo los de lista 1 necesitan receta médica de estupefacientes numerotada etcétera etcétera con copias los farmacéuticos conocen esto pues ubicar un preparado en la lista 3 permite acceder con una receta clásica o sin receta según el criterio en realidad de cada país y no se limita a tipos de preparados o de formulaciones sino que lo deja amplio para que en Países Bajos donde el bedrocan que son básicamente frutas partenocárpicas son cogollos de cannabis es un preparado según la legislación holandesa y se podría corresponder a la lista 3 en India los preparados de Ayurveda podrían corresponder aquí el Sativex también podría corresponder aquí después un poco el resultado de la evaluación de la OMS que desgraciadamente no está ya no ha pasado ya en el derecho internacional sino que requiere una adopción por una comisión de Naciones Unidas que se va a reunir el 4 de diciembre y tomar pues decisiones se esperan decisiones finales pero con la pandemia puede que tarde un poco más en realidad sobre estas recomendaciones y ver si pasan a ser parte del derecho internacional y si se rebajan estos criterios de fiscalización a nivel global estos son los países que van a tener que tomar esta decisión en diciembre como lo veis España está está dentro hay un pequeño matiz en Europa que todos los países de la Unión Europea que también están miembros de la comisión de estupefacientes de esta comisión se acuerdan antes de un voto común se ponen de acuerdo en votar la misma cosa y entonces España no tiene todo y los otros países europeos no tienen toda la soberanía o la digamos la magnitud que podrían desear en este momento rápidamente esta es una página web que tengo online donde se sigue todo este proceso desde cerca las posiciones de varios estados de varias agencias de Naciones Unidas los aportes que pueden hacer varios contribuidores y posiciones de algunos países y rápidamente esto porque en este momento soy investigador independiente independiente significa que desgraciadamente me he puesto un poco pagar el alquiler no obstante estoy hasta diciembre a lo menos trabajando monitorando este tema y un poco de ayuda hasta diciembre vendría bien apenas guardar la página web abierta cuesta algo de dinero y pues nada muchas gracias por la invitación otra vez y gracias gracias bueno gracias que sí